¿Alguna vez se han preguntado por qué el cine recurre tanto a la literatura? Sospecho que mucho antes de que se inventara el cinematógrafo, Montaigne ya sabía que las provisiones más valiosas para el viaje que supone la vida son los libros. Y el cine habla de la vida, de todas las vidas, de las que Galdós aseguraba que cada una de ellas era una novela. La película que vamos a ver hoy es un homenaje a esos compañeros de viaje imprescindibles. Si me viera en la situación de los protagonistas de la película de hoy y alguien me preguntara por qué leo, le contestaría que porque escuché a un noble ruso esta reflexión. Goza de estos momentos de felicidad, trata de que te amen, ama. No hay más verdad que esa en el mundo. También porque Chesterton me enseñó que las apariencias engañan y después aprendí que no hay nada más oculto que lo evidente. Que el único pecado era el miedo me lo reveló Lucy Maud Montgomery, una vez leí que alguien que lee es una persona que suele dudar. Y la duda no se permite en un mundo sin libertad. El que refleja a Ray Bradbury en Fahrenheit 451, el mismo que llevó al cine François Truffaut en la película que veremos hoy. ¡Suscríbete al canal! Los buenos libros se convierten en parte de la familia, como los buenos amigos. Y ellos son parte ya de la familia del Callejón, los tres colaboradores que nos acompañan hoy. Oliver Garbín, ¿qué tal? Qué bien en familia. Carlos Torrijos, ¿cómo estás? A ver, cine, en lugar de leer, hoy vemos cine, otras veces leemos. Sí, señor. Y José Luis Pozo, José Chola. Hola, Benci. Bueno, pues bienvenidos todos de nuevo al Callejón de las Maravillas, hoy para ver una película de François Truffaut, basada en la célebre novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. ¿Y por qué tenemos que leer el libro y ver la película? Pues por esto de que dicen que el cine al final siempre o parte de la verdad o está basado en hechos reales. Pues aquí tenemos una peli que sí a medias, porque es transgresora, es diferente, es una película que está basada en una historia ficticia para luego explicar un hecho de la realidad. Y tenemos que verla, porque no se parece a nada y es arriesgada. No se parece a nada, pero tiene peligrosas similitudes con muchas cosas que ocurren. Eso es. Carlos. Bueno, hay que verla porque, hombre, un poco por recordar a aquellos directores de la Nouvelle Vague francesa, entre ellos François Truffaut, que es uno de los fundamentales y de los iniciadores. Tiene algo que ver con eso de la Nouvelle Vague, con ese cine rompedor que se hizo en Francia a partir de los años 50 y que nació de la revista Callerri Cinema, toda esa serie de escritores y amantes del cine que luego montaron, digamos, ese movimiento cinematográfico. Eran rompedores, muy iniciáticos y, bueno, digamos, muy novedosos a la hora de abordar ciertas cosas. La por evidente es que una película como la de hoy era una novedad en aquel entonces, en el 66, abordar una película con una fuerza como Fahrenheit 451 era importante. Yo creo que ahora, luego hablaremos más detenidamente de ello. José Chu. Yo voy a releer Fabergeir 451 en este libro. En esa edición, sacada en los años 60, como la película, ¿no? Que es del año 82, impreso en La Habana y está escrito a máquina, ¿eh? Las tres primeras novelas de Bradbury, porque la primera es Las Cónicas Marcianas, luego un libro que compila 22 cuentos, El Hombre Ilustrado y Farenheit, que es la primera novela. Y la verdad es que esto es impresionante. Que no se queme. No, 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 esto es una maravilla. Que no vengan los bomberos. Tamaño folio, oye, como tiene que ser. Pero me hacen falta las gafas también ahí, la letra es muy pequeñita. Sí, me he dado cuenta que vemos de bomberos con el rojo, ¿no? Sí, sí. También estamos como en el camión. Pues yo vi esta película, me acordaré siempre, cuando murió Franco más o menos, igual un poco después, que es cuando supongo que se estrenaría en España en la televisión. Si es del 66, yo la vería en el 76 quizá. Y fue en el año 76, puede que fuera hoy, o sí, el 76. Los martes o los lunes por la noche, a partir de las 12, me dejaron mis padres verla. Ya tenía 14 años, por lo menos. Y una de ellas fue Fahrenheit 451. Me quedé ojoplático viendo esta película. Perdón, me quedé absolutamente sorprendido. Y yo me quedé a verla simplemente porque creo que acaban de explicarme los Celsius, los Kelvin, los Fahrenheit. Y dije, ¿qué título más raro? Tiene título de termómetro. Y luego, pues claro, me quedé, me encantó esta película. Luego la volví a ver a los años, leí la novela. Y bueno, hay mucho que hablar de Bradbury, ¿eh? Hay mucho que hablar de Bradbury, del cine y de la literatura. Porque en general, a la gente que le suele gustar el cine, también le suele gustar la... Es aficionado a la literatura. Así que aquí va hoy nuestro pequeño homenaje a todos esos grandes amantes del cine y también de la literatura. Vamos a ver ya la película. Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas. Acabamos de ver Fahrenheit 451, una película rodada en el año 1966 por François Truffaut. Y voy a comenzar haciendo una pregunta. Si tuvierais que ser un libro, ¿qué libro seríais? ¿Qué libro rescataríais? Hombre, el primero que aparece ahí es el Quijote, ¿no? Del cual nos tenemos que sentir... No es ninguna tontería que aparezca el Quijote como el primer libro escondido. Sí, sí, es el más publicado después de la Biblia, ¿no? Que estamos ahí en importancia en esta película. A parte, a la oso quijano que se volvió loco por tanto leer libros de caballerías. También tiene ahí un niño a... Eso es, yo al Quijote hay que rescatarlo siempre. El Quijote, pues lo tienes que memorizar, ahí a tú. En castellano antiguo, además. Si te pilla pronto tienes vida, sí. Yo voy a elegir uno que también hay que echarle para memorizarle. Y es por la relación que tiene con lo que estamos hablando, que es Moby Dick, de Herman Berville. Del cual Ray Brasbury hizo el guión con John Huston para hacer la película. Pero también hay que tener, porque también es un tocho de cuidados. José Chu, elige libro. Pues yo creo que elegiría uno de filosofía. Por ejemplo, yo qué sé, uno de Gustavo Bueno. El animal divino. Es estupendo la mención que hacen en la película, los libros de filosofía. Uy, cuidado que estos son incluso peores que las novelas. Ahí lo vas a caer. Eso es te despistan, eso ya sí que... No, demuestran la tónica general de por dónde iban los tiros de aquí. Es que estaban tratando, bueno, todos lo sabemos y se ve claramente, anular el pensamiento de la gente y llevarla como auténticos borregos. Lo que se ha hablado luego otras muchas veces en otros sentidos, pero... Ecualizar a la sociedad, que eso lo hace Truffaut bastante bien con el guiño de que hay personajes que hacen distintos papeles, ¿no? Sí, casi los dos. Y eso marca en una ecualización. Lo que hace luego Orwell... Bueno, Orwell lo hace antes. Escribe Orwell antes, 1984, con el idioma, la monolingua, ¿no? El caso es secualizar, que es lo que hacen los totalitarismos. Los totalitarismos lo que hacen es hacer a todos iguales. La idea de igualdad tan mencionada en nuestro gobierno y en todos los gobiernos democráticos es una idea muy totalizadora. Esa idea de la mujer y la vecina, novia, amante o amiga, sea la misma persona, sea juridística. El bombero, los habéis fijado del bombero, ¿no? Que sale la maestra... El bombero que es el que se da cuenta de que se va con otra, que no es su mujer, cuando sale una maestra por la puerta... No, 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 el compañero bombero, que es el rubio, iba a decir, son todos rubios. Se parece en el gesto mucho a él. En el gesto se parece mucho a él, es un tipo de enjuto así, y cuando van al colegio sale una maestra con el pelo largo y es él, es el bombero, es el bombero. Y también, esto es una cosa curiosa, aquí es lo mental. No sé si os habéis fijado que hay un niño chiquitito, rubito, que sale también dos veces en el colegio, que es Mark Lester. No sé si recordáis el Oliver Twist de Carol Reef. Ese niño, Mark Lester, es el intérprete de Oliver Twist de Carol Reef. Y es el niño que sale en el colegio una vez y luego en una balandilla con una madre también es el mismo niño. Es una manera de remarcar esa igualdad, esa sociedad plana en la que nadie se distingue, nadie se diferencia, porque todos piensan igual y no hay ningún pensamiento disonante. Lo que no quieren es que la gente dude. Claro, claro, lo mismo que en 1984, cambian las noticias. Mejor que no lean, porque como dice el bombero jefe, es que estos que escriben cada uno piensa de una manera. Es que son tonterías, es que cada uno, y todos piensan que llevan la razón. Con el formato de plasma es que han dado de lleno. Mira que es una película que luego, ahora 40 años después, y estamos así. Mira que Regreso al futuro hubo muchas cosas que no acertó, pero esta, con el tema de la estética y el plasma... Los drones salen en Regreso al futuro. Y aquí el tipo volador que salió en Los Ángeles, ¿cuál fue? 86. La Olimpiada de Los Ángeles salió un tipo volador de los que sale aquí. Y ahora lo han perfeccionado. Según parece, hay uno que va por la estatua de la libertad, ahora dan de vueltas. Tú hablas de los cuatro moscardones que salen. Está muy mal. Es horrible que se ve mucho el croma. Pues hombre, esto de la tele, yo creo que es la cruda realidad, la alienación esta. De hecho, hay un ejemplo muy claro que es el tema de las prisiones. Desde que se ha introducido en las cárceles la televisión, pues el índice de conflictividad, vamos, no es que haya reducido. Y es que no hay. Es que están todos en la... Bueno, no me quiero tampoco porque no sé exactamente cómo es, pero al parecer la televisión es la tranquilidad en todos los sentidos. Porque Bradbury ya preconizó todo esto, ya lo anticipó, porque escribió la novela del año 1953, cuando estaba arrancando el fenómeno de la televisión, luego ha llegado a unos... Pues entonces, ¿cuál es anterior? Y ahora ya con las redes sociales. 1984, pues en todo son paralelas. Igual 1984 es posterior a esta. De Orwell. De Orwell. No, de... Sí, de Orwell. ¿Es de Orwell? El Revolución en la Granja es anterior que 1984. Y que, por cierto, en la película que hacen en el año 1984, que es la última de Barton, Cyril Cusack hace de la resistencia. Sí. Es uno de los actores, el que trabaja en la tienda de donde va a comprar John Hart. Aquí los grandes igualadores son las grandes drogas para tener atontada a la sociedad, son la televisión, por un lado, y por el otro, los medicamentos. Los medicamentos, sí, sí. Directamente la química, las drogas. Ajá. Para tener controlada... Ese año 50, ¿eh? Porque si hubiera sido los 60, hubiera tenido todavía... Hubiera sido más fácil poner a las drogas, a los medicamentos, porque las drogas... Será DIC luego el que las saque... Son los 60 cuando la... ¿Cómo se llama eso? El LSD y todo esto, ¿no? El movimiento. El LSD. Sí, en los años 50 no estaba. Y luego la conversación que no hay prácticamente, o sea, no es... Hablan poquísimo, ¿no? Lo justo, lo... Si os dais cuenta, al no haber literatura, al no haber forma de leer lo que ha pasado, olvidas el pasado. Y nadie recuerda que los bomberos antes apagaban fuego. Lo dice Juan. Aquí es lo curioso de esta película, que los bomberos son los que hacen el juego. Y de hecho, mira, ahí va el bombero, va a haber un fuego porque van los bomberos. Puede estar el chiringuito ahí ese tan gracioso que va poniendo allí la... Y patilla los hierros allí... Como una barbacoa allí de libro y monta y lo quema así. Está muy gracioso aquello. O como ese niño pequeño cuando están organizando la hoguera para aprender los libros. A que se coge el libro. La tentación del libro, ¿no? Ese impulso curioso que tenemos todos los seres humanos por cómo lo representan el niño, que el suyo es coger el libro y... Los raros que el parecido no es un cachete rápidamente. La ley es tan poderosa que hasta habla de la propia corrupción, ¿no? De cómo el bombero empieza a leer el libro y ya le dice el jefe, no conozco ningún bombero que no haya tenido la tentación de leer los libros y todos los hemos leído, pero tú tranquilo, vuélvete a la ley. Pero no solamente en eso, sino también cuando cogen al tío y la sobrina se escapa a la casa, le dice, no te preocupes, que que quieres esa casa, está de tranquilo que la vas a conseguir. Es que hasta más allá, ¿no? Es que hasta todos esos matices, que seguro que si vemos la película cuatro veces le sacan más punta, incluso. Y la historia de los personajes, los dosieres, ¿no? Los historiales, son las fotos por delante, por el lado y por detrás. Y no hay nada más escrito. Es impresionante, ¿no? La anulación. Esas fotos de espaldas son inquietantes. Hay un momento también curioso. En dos ocasiones sale que sale el protagonista leyendo una especie de TVO un cómic que no tiene letras, son solamente dibujos. No sé si os habéis fijado, solamente dibujos. Yo creo que en un cómic también hay historia, ¿sabes? Ahí yo creo que no están acertados. Ahora hay cómics sin palabras, ¿no? Pero con eso no están quitando la narración histórica. Yo creo que ahí no dan. Porque sin palabras también se puede... Claro, claro. Y bueno, el tema también curioso del buzón, ¿no? De cómo avisan de que alguien tiene libros. Pues es un buzón. Que fíjate que podía ser por teléfono, ¿no? Tampoco han apuntado ahí al tema de lo telemático, ¿no? Es un buzón. En la puerta de los bomberos. ¿Y qué sale del buzón? Una carta. No, no, la foto. La foto, eso. Echan la foto. La foto, sí. Y es este. Y ya saben que es este. Sí, sí. Digo yo que pondrá... No salen cámaras. Es curioso. ¿Sabrá quién echa la foto? No, no, no. Serán anónimos, claro, el que echa la foto. Desde luego no fue casualidad que François Truffaut eligiera esta historia para llevarla al cine porque era un gran devorador de literatura. François Truffaut amaba los libros, amaba la literatura. Y escribió muchísimo. Es uno de los directores que más ha escrito de cine, ¿no? Y que tiene ensayos de cine para aburrir y toca todos los temas, los aspectos, toca... Vamos, es que hasta la actuación... Claro, incluso da consejos a actores que luego actuó en alguna de sus películas. Y aunque está en el origen de la novela, por lo menos supo salir. ¿Cómo saca ahí los calles de cinema? ¿Cómo los saca ahí el...? Claro, es que este lleva a ser el director de la revista de calles de cinema, François Truffaut. Sí, pero bueno, aparte no, yo qué sé, escribiendo las películas... No solamente eso, también saca, no sé si habéis fijado, algunos libros de un hombre, André Bacén, que era un teórico de cine francés muy famoso, muy amigo de Trifo y que fundaron la revista Calles de Cinema. La funda y está siempre presente en François Truffaut. Y François Truffaut es lo fundamental. Sí, sí, sí. Y de André Bacén. Pero hay varias películas, ¿no? Hizo la del salvaje también, del aveirón. Y pues ya demuestra ahí un interés, ¿no? Por ver algo más del ser humano y claro, hay muchas películas en las que... No, Rousseau. Ah, Rousseau, dices por el salvaje. Dicen de Rousseau... Pero que hay varias películas en las que ya va preocupándose, ¿no? De ser algo más. Y luego... Es que la teoría pedagógica, pues Rousseau, ahora mismo Rousseau, la LOS es Rousseau y la LOMCE y la LOS es Rousseau por todos los lados, ¿eh? No hay tontería que no haya dicho un filósofo que no lo haya dicho ante Rousseau, dicen algunos. Desde luego esta película es rescatable, ¿eh? Para la educación, vamos. A día de hoy se puede poner en cualquier instituto y es un tema de debate como podría ser hace 40 años. Ya, pues porque es una distopía, ¿no? ¿A dónde podemos llegar? Si esto puede pasarnos, ¿no? Claro, de la... Sí, es una distopía. Es una distopía, claro. Es un futuro horroroso en vez de ser un futuro que no está en ningún sitio ni en ningún lugar, ¿no? Porque eso significa utopía. Pero a la contra, claro, pues como Blade Runner, como 1984, como tantas y tantas, ¿no? La primera distopía es el... de Wells, de La máquina del tiempo. La máquina del tiempo. La primera, así de ciencia ficción, por así decir, distópica, porque el viaje que hace al futuro están los Morlocks y los que se comen a los otros, ¿no? O sea, se ha vuelto caníbal el género humano. Bueno, cuando se suele escribir sobre futuro en la ficción, no se suele ser muy optimista. Bueno, hay películas optimistas sobre ciencia ficción, pero en general ha tendido a triunfar la distopía. Y los extraterrestres pues suelen ser malos. Lo más habitual es que sean malos. Wells hace malos a los extraterrestres. Hasta Ete, yo creo que no hubo... Desde el principio que eran los selenitas, que eran los habitantes de la luna, ya eran malos. O sea, que en tiempos de Meli... Los buenos son crónicas marcianas, que es lo primero que hay aquí. Los marcianos, lo que pasa es que son telepatas y la lían, ¿no? Pero son encantadores, ¿no? Los crónicas... Por cierto, que le hacen un homenaje aquí a Bradbury en la película... Sí, a Crónicas marcianas. Sí, que memoriza, este hombre libro, memoriza Crónicas marcianas de Bradbury. Bueno, de tomar una película positiva esta, ¿no? Sí. Yo lo considero que es una película positiva. Sí, bueno, al final... Lo que pasa es que es crítica y bueno, tira y desatira y demás, pero que es una película que con el humor, al fin y al final... No, desde el punto de vista, decirás que os pongáis como os pongáis, los libros no se van a acabar nunca. Claro. Digamos que en el final sacas esa conclusión. Ni siquiera internet te acabará con él. Bueno, y hay un guiño también muy interesante cuando sale el Mein Kampf de Hitler. Es decir, no, es que cualquier cosa vale, pero claro, también de eso puedes aprender para no volver a... Es que esto también ocurrió y alguien escribió esto y fíjate la que armó. O sea, que mete todo ahí y está muy bien cuando descubren esa biblioteca oculta. Sí, de esta señora que se parece mucho a la protagonista, a Julie Christie, es muy fea y tal, pero claro, cuando se corta el pelo y tal hacen ver como si fuera ella. Ah, que luego Julie Christie hace una escena muy parecida y recuerda mucho a los movimientos de la señora mayor que se quema con los libros. Bueno, no se parece, ¿verdad? No, no se parece. No, se parece mucho. Pero recuerda el estilo, el estilo del corte. Julie Christie... A ver, una anécdota con relación a esta película. El director de fotografía de esta película es Nicolás Roe. Si recordáis, es un director de cine muy particular. Fue guionista durante un tiempo, perdón, guionista, fotógrafo de cine durante un tiempo y luego pasó a ser director. Es el director de performance. No sé si recordáis. Y dio una película que se llama Amenaza en las sombras en la que trabaja Julie Christie con Donald Sutherland. Muy buena. El problema es que luego desvirtuó a un cine muy particular. De hecho, David Lynch es muy amante de Nicolás Roe porque hace un cine muy psicodélico, muy extraño, muy raro. La película performando, si la llegaste a ver, era una película extraísima. Una que hace Donald Sutherland de malo que va a matar a no sé quién. Sí, sí. Sí, yo recuerdo ya de ella, sí. La fotografía, el estilo peculiar que tiene, ahí le ha dado más engancha total. Sí, sí. A nivel de dirección porque, claro, el ambiente que crea, pero además del ambiente, en muchos momentos la película parece como cutre, entre comillas, como que está mal hecha. La estética de los años 60, sí. Y eso hace que, aún sabiendo que esa película, fíjate si la ha visto el tío, que se iba a ver mucho después, sabía que al hacerla tenía que meter pequeños vadeos, pequeños fallos para que ayude a la estética de esa época futurista y a la vez de la época. Si veis esos dibujos que salen de colorines muy típicos de los años 60. Y los zoom, y mete algo más rápido que dice, bueno, ¿no? Y unos colores muy vivos porque la película tiene unos colores que impresionan mucho. Es un futuro anticuado, claro. Hombre, lo brillantoso de las ropas y tal no es un acierto, ¿no? Se ha pasado... Ni los coches de bomberos que parecen de Playmobil. Sí, que le da un aire a la película que si no fuera así, es que si fuera estéticamente en la misma línea que el resto de las películas no te llamaría tanto la atención. Entonces tiene que ser cantosa, ¿no? Y claro, quizás... Vamos, yo estoy convencido que sería lo que quería, seguro. Hay mucha gente que ha dicho que ha envejecido mal la película a consecuencia de esto que estás tú diciendo. Claro, sí. Que es algo que posiblemente se ha hecho propósito y otras cosas no se hayan hecho a propósito y efectivamente ha envejecido. Yo me vais a perdonar, pero me ha parecido que mientras tomaban café Julie Christie y Oscar Verne en la cocina lo estaban tomando en cerámica de talavera. Seguro. Sí. En el último momento en el futuro de la cerámica de talavera. Sí, sí, sí. Me ha parecido y digo, pero bueno, ¿esto qué es? El futuro. El futuro, el futuro. La vanguardia. Bueno, pero ese minimalismo es la gente ahora de mucho dinero suele quitar muebles y tal, que es lo que pasa aquí, ¿no? Contrasta. Lo moderno es eliminar eliminar cosas, ¿no? Solo hay un sillón, no hay cuadros en las paredes, no hay libros en ningún sitio. Paredes limpias, blancas o de color. Ahora es bastante moderno eso, ¿eh? Vamos, suelen... Mi mujer es esta que me quiere tirar los libros y los cuatro. Me está en plan bombero de... Me siento como Bradbury. Bueno, os voy a pedir ya secuencia o escena de la película, Oliver. Pues, no sé, a mí me gusta mucho cómo han los bomberos, la llegada de los bomberos al primer sitio, ¿no? De ver cómo funciona esa patrulla allí organizada, cómo salen con toda la calma, que yo creo que lo de la calma también es un factor que marca toda la película, que yo creo que no se ve con prisa a nadie y sigue la línea de esa televisión que a tonta, pero que a la vez quita el concepto del tiempo. De hecho, es que hay una vez que el comandante este de bomberos mira el reloj y se lo tapa, como diciendo yo no quiero llevar el reloj, es como que lo tiene que llevar por compromiso. Y es curioso, ¿no? Porque hacer unos bomberos, pues toda la inercia sería a que vaya rapidísimo y demás. Y no, y estos son muy ritualistas, van paso por paso, no los ves a la gente nunca alterada, ¿no? O sea, esa sociedad es tan difícil de hacer creíble y este universo es tan difícil de hacerlo tan creíble y como, pues Truffaut lo construye, ¿no? Y con el factor tiempo que lo veo fundamental. Todo el ritual de los bomberos te marca un poco la credibilidad de la película y no sé, lo veo muy inteligente. Carlos. Pues, no sé, yo diría quizás cuando descubre en la biblioteca, cuando entra y le llama, ven, mira, descubre una cosa tan maravillosa que una biblioteca y para él es un encanto porque la va a quemar, porque no ha visto en su vida, si es que esto aparece solamente en no sé dónde una biblioteca como esta. Ya les habían dicho que había una. Sí. Algo tan maravilloso que una biblioteca para él es maravilloso porque es que es lo que más, lo máximo que puede hacer para destruir, quemar, acabar con ello. Quizás esa escena que entra ahí, lo ve, lo descubre y le llama al, ven, te corre, mira lo que hay aquí. Eso, por poner a un caso especial. José Chu. Yo me voy a quedar con las escenas finales que son tan, no sé qué sé, el mensaje potente, ¿no?, de Bradbury, ¿no?, el de los hombres libro, ¿no? Él cuando le cuenta al anciano, no me acuerdo si es algo de Tolstoy o de Dostoyevsky lo que le está contando al nieto, ¿no? No. No, es una muerte en invierno, ¿no es de Tolstoy? No. No me acuerdo qué libro es. Bueno, pero el caso es que el mismo final de la novela que le cuenta es su final, ¿no?, que eso queda muy bonito, ¿no?, también queda bonito que yo soy el príncipe de Maquiavelo y para él. No puedes jugar un libro por su... 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 Pero bueno, por quedarme con Arruno me quedo con... Con el abuelo y el nieto. Claro, eso es al final, pues una metáfora de que los libros son vida y se basan en la vida y que te acompañan y son guía también para tu trayectoria por este mundo. Es un poco fantasioso porque es imposible aprenderte un libro, ¿no?, de memoria. Yo creo que es imposible, pero es la fantasía, claro. Vamos, no sé, tendrías que tener una capacidad... Claro, depende del libro. Una capacidad de retención que yo creo que es imposible en el ser humano. imaginaos aprender Guerra y Paz o el Quijote. O Anacaro tendría su técnica. Si no, tiene otra cosa que hacer. Bueno, sí, ya, pero quedárselo todo... Bueno, en ese universo nos lo creemos. sí, Sí, porque es bonito pensar eso. Me imagino que al final sería como el teléfono loco, ¿no?, que empieza a distorsionarse la historia al pasarse de unos a otros y lo pierde. Y el príncipe se convierte en mendigo. Sí, el príncipe se acaba convirtiendo en mendigo. El príncipe y mendigo es Martuay. Al trenecito este que va a aportar y la cerámica de Talavera, pues esta película ya... Le podemos pasar que se aprenda en el Quijote. Bueno, y no habéis dicho nada de la familia. Hay una escena que me encanta. La familia esta que sale por la televisión. ¿Qué familia? ¿Cuándo? Que se tratan todos como si fueran familias. Eso es inquietante. Ah, sí, sí, sí. Ah, los de la tele. Los de la tele. Sí, sí, sí. Inclusivamente horroroso, sí. Muy horroroso. Hay una escena muy bonita, muy bonita, que es cuando se está quemando un libro y lo hacen muy bien porque es como si lo hubieran deshojado. Y el libro, según se quema una hoja, va abrazando la otra. Y eso es muy bonito. Es como si se abrazaran las hojas. Me gusta mucho. Hay ciertos detalles, como el libro de los cuadros de Dalí, que están pasando las hojas y estás viendo los cuadros de Dalí. Me ha gustado el Dalí, decía Truffaut. Sí, a Truffaut le gustaba mucho Dalí. Salimos bien parados en esta película, ¿eh? Sí. Y hay un diccionario español, no sé si lo habéis fijado. Sí, sí, sí. Todo el libro de España era un diccionario. Sí, Rafa, sabía, sabía. De los primeros libros que queman, por cierto, pues son el de Francisco Suárez, que aboga por el tiranicidio en Oxford, y el del padre Juan de Mariana en la Universidad de París. Ahí está. Esos son los primeros, que tengamos así noticias de quema de libros, aparte de las quemas de bibliotecas, ¿no? Pero así quemas de libros por quemar libros, el de Mariana en la Universidad de París. Pero también se destruyó la biblioteca de Alejandría. Claro, sí. La última fue la cuarta, la habían quemado ya tres veces. La biblioteca de Alejandría. Sí, pero claro, lo más conocido, la quema de libros de los nazis, ¿no? Bueno, a Steinbeck le quemaron los libros las huesas de la ira. Todas las ediciones que pillaron se las quemaron. Yo creo que se hizo famoso por eso. Ah, ahora el Estado Islámico también quemando libros. Es una manera de atacar las libertades, claro. Y la plaza de Babel de los nazis, la más famosa, ¿no? La plaza Babel o Buvel, no me acuerdo cómo se llama, que es esa escena tan famosa, ¿no? De los nazis quemando libros. Hay que defender los libros. La ves cuatro veces y la sacas punta todavía, seguro. Sí. Seguro, seguro. Sí, hay un libro de Stefan Schweitz, un relato breve que se llama Mendel, el de los libros, que habla también un poquito... Mendel, el de... Mendel, el de los libros, se llama, es un relato... No, Mendel, el de los libros. No, Mendel, el de los libros. Tengo las obras completas de... Las novelas de Schweitz. No, pues... Relatos cortos, pero son... Oh, novelas, ¿eh? Las novelas, novelas de Schweitz, sí que lo publicó a Cantilado hace unos años. Este no, es con papel biblia, tiene mil y pico páginas, un pequeñito, me lo compré por cuatro duros en estos... Tengo cariño, sí. Ah, como el librito ese que sale pequeñito del bebé. Sí, no, no, no. Sí, no, no, no. Sí, no, no, no. Es muy buena, esa es muy buena. Ese librito... Qué horror, Dios mío. Bueno... En los parques, registrando allí a la gente. Y nosotros, siempre les vamos a recomendar que apaguen un poquito la televisión, Eso es alguna. Y cojan un libro. Eso, que es una... Así que no lo duden, apaguen un poquito la televisión una vez que hayan visto El Callejón. Eso sí. Y cojan un libro, por favor. Nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!